El príncipe George, el hijo de William y Kate Middleton, será uno de los pajes que acompañará a su abuelo hacia la ceremonia. Sí, será parte de la procesión, es un rol oficial. Así es. Ya está Harry. El pequeñito George tendrá participación, a diferencia del propio hijo de Carlos Harry, a quien veíamos efectivamente, y como lo adelantabas, Gaby, en la tercera fila. En la tercera fila y sin uniforme militar, dirían los jóvenes millennials. ¿Dónde está William y dónde está? William y Catherine también. Bueno, Catherine no tardará en entrar. William es parte de la procesión y, por cierto, ella va a entrar con su hija, la princesa Charlotte, ambas enfundadas en Alexander McQueen, que es una firma británica, inglesa, y va a traer Catherine, además, bordado en su vestido, los cuatro símbolos del Reino Unido de la Gran Bretaña, la rosa de Inglaterra, el narciso de Gales, el cardo de Escocia y el trébol de Irlanda. En breve los veremos entrar, por supuesto, como herederos al trono dentro de la procesión, que está por comenzar. Gracias. 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 Gracias.